Buenos días, tengan todos ustedes en esta preciosa mañana, en esta madrugada ya. Alabado sea Dios. Vamos a comenzar esta oración. Vamos a comenzar esta oración de madrugada. Amén. Aleluya. Amén, primeramente pidiéndole a Dios, pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, que sea Él guiándonos y acompañándonos, que no sea mi boca hablando, que no sea yo hablando, sino que sea Dios dirigiéndome a través de la oración. Amén. Aleluya. Glory to our Lord. Glory a Dios. Alabado sea Dios. Dios los bendiga, hermanos, hermanas, amigos y amigas, en esta preciosa noche. Nos hemos aquí reunido para orar, clamar al Dios Todopoderoso, porque no tenemos más que hacer en estos tiempos, en estos días, más que clamar al Dios Todopoderoso. Es momento de doblar nuestras rodillas. Es momento de pedir por todos aquellos, si bien es cierto que muchos se burlan de lo que está pasando y de todo lo que está sucediendo, de todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo. Y con esto, hermanos, amigos, amigas, no me refiero solamente al virus, yo me refiero a todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Están sucediendo cosas grandes, temblores, terremotos, pestes, tsunamis, incendios. ¿Qué no ha habido? En estos días ha habido de todo. Pero, ¿sabes? El día de hoy yo vengo delante de la presencia de Dios doblando mi rodilla y diciéndole a mi Padre, Señor Jesús, Padre mío, yo sé, Padre, que Tú vas a tener cuidado de nosotros. Yo sé, Padre, que Tú tienes cuidado de tus hijos, de todo aquel que dobla rodillas, de todo aquel que te ama, de todo aquel que en Ti confía, habitará confiado en tus atrios, Señor, porque es una promesa Tuya, Padre mío. En esta noche vamos a decir, porque así es, dichoso el hombre que confía en Dios. Amén. Porque los hombres, las personas que confiamos en Dios, somos dichosos, somos dichosos, somos felices a pesar de lo que esté pasando o de lo que se oiga allá afuera o de que llueve o truene o no importa. En todo momento, en todo momento tenemos que agradecer a Dios. En todo momento tenemos que agradecer al Dios de los cielos. Amén. Aleluya. Alabado sea Dios. En esta noche sonríe. Cristo te ama. Cristo está ahí contigo. Sonríe, sonríe. Sé que a veces es difícil sonreír cuando las personas están pasando por pruebas, pero créeme que no es imposible. Tampoco es imposible. Sonríe en esta preciosa madrugada. En esta preciosa madrugada, porque a Dios le plació que se nos hiciera un poco tarde, porque Dios todo lo tiene bajo control. Amén. No es cuando nosotros decimos, nosotros podemos decir, a tales horas va a haber oración, pero si a Dios no le place que sea esa hora y Él pone una hora diferente, es porque Él es perfecto en todos sus caminos. Dios, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es perfecto en todo lo que hace. Amén. Todo lo que Dios hace, todo lo que nuestro Señor creó, desde el principio, lo hizo perfecto. Dios es bueno. El Dios que tenemos es un Dios de amor, es un Dios de poder, es un Dios de entrega, es un Dios que se entrega completamente cuando tú le abres las puertas de tu corazón. Él viene, hace morada contigo, te da paz, te da tranquilidad, te hace descansar tranquilo. Dios, no hay nada que te moleste, no hay nada que te irrite, no hay nada que te, sabes, puedes haber tenido un día muy, muy pesado, pero cuando tú doblas tus rodillas y dices, Señor, aquí está mi vida, estoy delante de tu presencia, he doblado mis rodillas. En este momento, que sé yo, donde tú estés, amigo, amiga, familiar, hermano, hermana, tú que nos escuchas, no sé quién eres, porque este es un audio, pero tú que nos estás escuchando, déjame decirte que Dios te ama, Dios te ama, sonríe, Dios te ama, Dios es fiel, amén. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, dale la gloria a Dios, porque Dios te ama, tanto te ama, Dios, que hasta el día de hoy te ha permitido vivir, hasta el día de hoy tienes aliento de vida, hasta el día de hoy tú puedes sonreír, hasta el día de hoy tú puedes caminar, hasta el día de hoy tú puedes hablar, hasta el día de hoy, qué sé yo, y si no puedes hacerlo, si estás postrado en una cama, si estás postrado en una silla de ruedas, déjame decirte que si tú solamente creyeres y tuvieres fe, de ahí mismo te puede levantar el Señor, pero muchas veces somos demasiado orgullosos para pedir oración, para decir, hagan una cadena de oración por mí, entre todos, entre todos, hermanos, hermanas, como les decía antes, no es tiempo de estar en desunión, es tiempo de unirnos, es tiempo de estar unidos, es tiempo de venir al Señor, es tiempo de venir a Cristo, Cristo nos está llamando al arrepentimiento, como les decía anteriormente, este es, vamos a doblar rodillas en esta noche, ahí donde tú estás, yo no sé donde tú estés, si tú estás en el baño, si tú estás en tu cocina, si estás en la sala, en tu recámara, si estás, qué sé yo, por allá en un auto, lejos, manejando y estás escuchando este audio, hasta ahí donde tú estás, alcanza la misericordia de Dios, ahí va contigo, el Señor no te deja nunca, no se aparta de ti, nosotros somos los que nos apartamos de Él, amén, aleluya. El Dios que tenemos es un Dios de amor, es un Dios de poder, si bien es cierto que es un Dios que se molesta, que se enoja, que manda juicios a la tierra, porque, porque ya se cansó de tanta maldad, ya se cansó de tan, de tan, de, en el mundo, el mundo ya no es como era antes, el mundo ha cambiado demasiado y está cambiando cada vez más y más a pasos agigantados, el hombre se está destruyendo por sí mismo, muchas veces nos preguntamos y decimos Señor, pero por qué, por qué me mandas esto, por qué mandas esto a mí, por qué me estás mandando, por qué, por qué está pasando esto en el mundo, por qué estás mandando esto, por qué, por qué y por qué, y uno pregunta, pero sabes, Dios no está mandando esto, pero Él permite que esto pase, sí permite que esto pase, porque la maldad se ha aumentado, pero Dios no lo mandó, todo lo que está pasando, la mayor parte de las cosas que están sucediendo, el hombre, el hombre los ha creado, si son virus, el hombre los ha creado en laboratorios, no es que comieron un murciélago y que, y que, y que esto, que es por eso que el virus se vino, y, y todos esos cuentos que te vienen a contar en la televisión, amigos, hermanos, familia, en esta preciosa noche yo vengo a decirte que, que muchas de las veces nos dejamos llevar por los medios de comunicación y en realidad no investigamos qué es lo que realmente está pasando, pero déjame decirte que no importa el virus, que no importa, todo está temblando en diferentes partes del mundo, hay lugares que se están quemando, Australia, se quemó gran parte de Australia, Australia, Australia es grande, pero Australia en llamas, se quemó hace muy poco tiempo, no sé, es más, aún ni siquiera sé si ya apagaron el fuego, un tiempito atrás, también en el Amazonas, son las, son las selvas que mayor oxígeno dan al planeta, y cómo te explicas, que si el Amazonas está tan cerca de Brasil, y el humo llegaba hasta la misma ciudad, y el presidente no se daba cuenta que esto estaba sucediendo, pero muchas veces no nos damos cuenta, o no queremos darnos cuenta, porque vivimos en un mundo tan ocupado, o vivimos en un mundo de que pecado, yo no lo sé, porque cada quien sabe lo que está cargando, porque yo no conozco tus cargas, amigo, hermana, familiar, tú que nos escuchas, yo no conozco por lo que tú estás pasando, yo no conozco tus problemas, pero cada persona está cargando algo, algo diferente, quizás el presidente tiene tantas cosas en la cabeza que por aquí lo presionan, por allá también lo presionan, qué sé yo, el mundo está completamente loco, el mundo se ha vuelto, la gente ya no, no piensa antes de actuar, sino que actuamos, o actúan antes de, antes, y eso no es así, tenemos que pensar y analizar las cosas antes de actuar, ¿por qué te digo esto? porque yo he vivido esto, porque yo lo he pasado también, muchas veces actuamos por inercia, muchas veces actuamos porque simplemente no pensamos, no pensamos y vamos y actuamos de una manera que después decimos, señor, pero ¿por qué hice esto? o ¿por qué contesté de esa manera? o ¿por qué hablé de esa manera? si se supone que yo tengo que ser humilde, y yo debo de ser humilde, amigo, amiga, tú que me escuchas, yo soy un ser humano igual que tú, yo no soy santa, yo alcanzo la gracia de Dios por misericordia cada mañana, y somos santos, sí, porque Dios nos llama santos, a todo aquel, a todo aquel que le ha aceptado como su señor y salvador, que hemos reconocido que él es el único que tiene el poder sobre la vida y la muerte, y que él es nuestro Dios todopoderoso, él nos llama santos, él nos llama a sus santos, sí, ¿por qué? porque él nos ama, no sé si recuerdan la oración de anoche, que fue, me parece que la de anoche fue el Salmo 8, donde dice que nos hizo poco menores a los ángeles y nos coronó de gloria, dice, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? nos hiciste poco menores a los ángeles y nos coronaste de gloria y nos hizo señorear sobre toda bestia del campo, sobre toda ave, todo lo que está en el mar, todo lo puso bajo nuestros pies el Señor, eso está en el Salmo 8, así es de que si el Señor puso todo bajo nuestros pies, nosotros tenemos el control de nuestra vida, nosotros decidimos cómo llevar nuestra vida, cómo vivir nuestra vida, amigo, hermana, sonríe, Cristo te ama, Dios te ama, Dios es, quizás tú no lo ves en este momento, pero créeme que de muchas maneras Dios está tratando de llamar tu atención, qué sé yo, te vamos a poner un nombre X, te llamas Esther, y él está diciendo Esther, Esther, te habla por medio de un vecino y te dice Esther, Dios está molesto, escucha la voz de Dios, Cristo viene pronto, Dios ya se cansó de la maldad de la tierra, pero tú estás tan ocupado, vas a la marqueta, vas al mercado y dice, ¿sabes qué? ahorita no tengo tiempo, te escucho otro día, nos vemos, por educación te vas o simplemente porque quieres cortar la plática con esa persona y no quieres escucharle, al otro día te mandan un mensaje por medio de la internet y te dicen casi lo mismo, tú lo lees y te dicen comparte y lo compartes, pero no lo meditas, especialmente cuando trae versículos bíblicos, cuando viene de la palabra de Dios y después lo dejas ir y viene Dios por medio de otra persona y te habla y te dice, Cristo te ama, arrepiéntete ahorita que aún tienes vida, arrepiéntete, Cristo te ama, Cristo te ama y Él tiene misericordia y va a tener misericordia de ti si tan solo le aceptas en tu corazón, si tan solo aceptas que Él es Dios, que Él es tu Dios, que Él es el que te creó y que no hay otro como Él, pero muchas veces hacemos hacemos oídos hacemos oídos sordos a todo lo que Dios está hablando a nuestra vida y seguimos en nuestro diario vivir y seguimos en nuestra rebeldía y dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran y no los reprendemos y si no reprendimos a nuestros hijos a tiempo, ¿los podremos reprender cuando sean mayores? Claro que no, no es imposible, claro, pero es más difícil, es como cuando un arbolito va creciendo y lleva el tronquito torcido, pero tú vas y tratas de enderezarlo, ya sea que le pones un palito, le amarras un hilito para que crezca derechito, porque está tiernito, entonces ese arbolito va a crecer derechito, derechito, pero si tú ves que el arbolito va chuequito, un poco curviadito y así lo dejas, ese árbol va a crecer, se va a hacer un árbol frondoso, fuerte, y cuando, dime, ¿podrás enderezar algún día ese árbol? Ya nunca lo vas a poder enderezar, tendrás que cortarlo completamente para no ver ese árbol torcido, así es nuestro Dios con nosotros, Dios cuando nos ve que nos estamos torciendo, que nos estamos yendo por caminos equivocados, que están, no sé, la maldad se ha aumentado tanto, 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 se ha aumentado la maldad, ahorita los abortos están a la orden del día, ahorita, hoy en día, no sé, hay tanta cosa que tú puedes, tú ves que, Señor, Dios mío, yo digo, perdónalo, Señor, porque de verdad no saben lo que hacen, y muchas de las veces apoyamos y apoyamos la maldad de nuestros hijos, ¿cómo apoyamos la maldad de nuestros hijos? La apoyamos de maneras incorrectas, y vemos que nuestros hijos se están poniendo una falda, ¿cómo voy a dejar que mi hijo se ponga una falda? Yo le voy a decir, oye, hijo, tú eres un hombre, no puedes ponerte una falda, ahora, no puedo obligarlo tampoco, no puedo obligarlo a que no lo haga si ya es mayor de edad, ya no podría, porque es como el arbolito que ya creció y ya se torció y ya es más difícil enderezarlo, por eso, tenemos que corregir a nuestros hijos a tiempo, tenemos que enseñarles el camino del bien, de la justicia, del amor, amén, aleluya, ¿para qué? Para que esos hijos crezcan, y el día de mañana haya un buen futuro, haya un mundo, un mundo bueno, un mundo donde podamos tener plenitud, porque Dios nos dejó un mundo hermoso, Dios dejó una tierra preciosa, antes los árboles crecían enormes, grandísimos, hoy en día, si un árbol crece, ese árbol cortan, porque la madera, el papel, tanta demanda de todo, y, señor, hay muchas campañas que dicen, sí, corta un árbol, pero, muchos cortan el árbol y plantan otro, o plantan por cada árbol que se corta, plantan diez, pero imagínate de aquí que crece ese árbol, porque chiquito no te va a poder dar el oxígeno que te da un árbol grande, debemos de cuidar el planeta, sí, debemos de cuidar la creación, la creación de Dios, todo lo creado por Dios es bueno, plantas, animales, vegetales, claro que la planta, entre la planta va el vegetal, verdad, animales, las aguas, el agua, la tierra, el mar, la lluvia, la arena, todo lo que Dios creó, las piedras, todo lo que Dios creó es naturaleza, es sano, es bueno, pero el mundo que ha hecho, te ha puesto en la pantalla para que ya no salgas afuera a caminar, a ver la naturaleza, te ha puesto en las pantallas gigantescas, te ha puesto pantallas gigantescas para que estés ahí viendo la televisión y por medio de la televisión estés viendo, qué sé yo, esos paisajes que tú quisieras ver afuera, pero los estás viendo detrás de una televisión, ahora hay televisiones enormes, gigantescas, que aparte dañan tu sistema, dañan, porque esas televisiones ya no son como antes, ya nada es sano hoy en día, la tecnología 5G, la gente quiere traer los mejores teléfonos, lo más caro, ya no nos conformamos, ya no somos humildes, hay demasiada vanidad de nuestro corazón y Dios se molesta, claro que Dios se molesta, amigo, amiga, tú que me escuchas, tú que nos estás escuchando en esta preciosa noche, déjame decirte que Dios tiene misericordia, sí, el Dios que tenemos es un Dios de misericordia, pero también tenemos que pedirle perdón por todo lo que hemos hecho, porque hemos hecho tanto daño al hombre y al planeta y nos hemos dañado, más que nada nos hemos dañado a nosotros mismos, muchas de las veces nos dañamos entre familia, nos dañamos entre, qué sé yo, entre vecinos, el ser humano se daña de tantas maneras, de tantas maneras, ahora yo les digo, estos tiempos son tiempos de reflexión, no son tiempos para que vengas a angustiarte, ni para que vengas a ponerte triste, ni para que te sientas derrotado, no, son tiempos para que, Dios te está mostrando que todo lo que está escrito en su palabra se va a cumplir y se está cumpliendo al pie de la letra, pero lo que pasa es que no leemos su palabra y cómo vamos a darnos cuenta cuál es la verdad si no nos dejamos dirigir por un líder que realmente esté leyendo las escrituras, la verdadera, las escrituras, la sagrada palabra de Dios, ayudémonos unos a otros, ayudémonos, levantémonos, como les decía anteriormente en otro audio, les decía, si tú conoces, si tú ves que tu vecino está caído, ayuda a levantar a tu vecino, si tú ves que tu amigo, tu hermano está caído, es menos desafortunado que tú, ayuda si tú tienes más fuerza, si tú tienes más fortaleza, es tiempo de apoyarnos, es tiempo de ayudarnos, ya basta de estarnos criticando, ya basta de estar criticando, de estarnos criticando unos a otros, ya no es momento de criticarnos, muchos están tomando esto como una burla, como risa, como que no pasa nada, como que aquí no va a pasar nada, créeme, créeme que todo es serio, todo lo que Dios permite que suceda, y permite, porque, porque Dios nos dio libre albedrío, en inglés se llama free will, he gave us a free will, él nos dio un libre albedrío, nosotros podemos decidir entre lo bueno y lo malo, el bien o la maldad, el amor o el odio, entonces, ¿cuál camino vamos vamos a escoger? ¿y por cuál camino vamos a ir? porque dice la palabra de Dios que hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, y eso está en tu Biblia, ahí en San Juan 3.16, léelo, para que veas quién es tu mediador, hermano, hermana, ¿quién es tu mediador? ¿quién es tu mediador? ¿a quién estás volteando? ¿a quién estás volteando a mirar en este momento? ¿a quién estás pidiéndole? ¿a quién estás rogándole? porque hay una parte bíblica que dice, oh, si mi pueblo se humillara, si nosotros nos humillamos y doblamos rodillas, dice que él se arrepentiría del castigo que vendría a la tierra, es verdad, y Dios es leal, Dios es justo y fiel, todos sus caminos son verdaderos y justos, él no es hombre para mentir, él es Dios, él no miente, porque él estaría yendo en contra de su propia palabra, y él no va a ir en contra de la palabra de Dios, él no va a ir en contra de la Biblia, no lo va a hacer nunca, porque él permitió que toda la palabra de Dios fuera inspirada en el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, para hacer de edificación al hombre, porque ahí encontramos la vida eterna, en la palabra de Dios es donde encontramos la Biblia eterna, solamente que muchas veces no la leemos o no queremos obedecer o nos avergonzamos del Dios de los cielos, del verdadero Dios de los cielos, y él está triste, claro que está triste, pero, ¿sabes? Él es justo y siempre hay un mejor mañana, siempre hay un nuevo amanecer, dices la palabra de Dios, nueva, son sus misericordias cada mañana, y por qué yo les hablo de esta manera y me ven que no les estoy dando casi versículos bíblicos, porque no los quiero enredar, les quiero ir dando de un versículo bíblico uno, uno en uno, para que ustedes aprendan a leer su Biblia, para que aprendan los que no saben, porque los que ya sabemos, ya sabemos cómo hacerlo, pero el que no sabe, cómo lo vamos a ayudar, si nadie les predica, si nadie les dice la verdad, si nadie les enseña cómo, cómo van a aprender, alguien tiene que decirles, alguien tiene que romper el hielo, alguien tiene que decir, es que la palabra de Dios se lee de esta manera, hay más audios, pueden escucharlos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden, pueden mandarlo por mensaje privado, amigo, amiga, tú que nos escuchas, amado oyente, Cristo te ama, no tengas pena, nadie va a revelar tu nombre, nadie va a decir nada, a no ser que me lo pidan, como el día de hoy vamos a estar orando por una petición especial, pero la señora que me lo pidió, la mamá de este chico, ella me pidió que nombrara el nombre de su hijo para pedir oración por su hijo, entonces como ella lo pidió, yo lo voy a hacer por ella, amén, aleluya, Cristo te ama, sonríe en esta noche, pero si tú me dices, yo no quiero que mi nombre sea, que se mencione mi nombre, yo jamás mencionaría tu nombre, porque va en contra de mis principios, va en contra de mis principios bíblicos, yo no puedo delatarte, porque es algo que tú confiaste, es algo que tú me confiaste, yo no lo puedo decir a nadie, a nadie se lo puedo decir, puedo decir, no sé, hay muchísimas personas que hoy en día se están volviendo a Dios, al verdadero Dios de los cielos, sí, es verdad, pero no te puedo dar nombres, ni cifras, ni cantidades, pero sí te puedo decir que son muchísimos, y cada día llegan más, ¿por qué? porque así lo quiere Dios, así, así, así Dios es como lo tenía planeado, y de todos esos que están llegando día a día, todo aquel que se aferre a las Escrituras y se aferre a la Palabra de Dios, Dios va a tener mucha misericordia con él, y le va a mostrar su salvación y la vida eterna, como lo tenemos escrito en la Palabra de Dios, amén, Cristo te ama, sonríe en esta preciosa madrugada, amén, bueno, vamos a proceder a leer al Salmo, ahorita estamos en el Salmo 84, vamos a estar leyendo el Salmo 84, amén, así es de que si tú tienes tu Biblia a la mano o tienes tu teléfono, qué sé yo, lo que tú tengas, porque por medio de tu teléfono, de tu tableta o de tu computadora, ahí también puedes bajar una Biblia, amén, aleluya, pero yo les aconsejo que en verdad si compren Biblias, que si tengan la Biblia, an actual Bible, que si tengan una Biblia real, porque es muy importante, no cualquier Biblia, porque tampoco no van a ir a agarrar, no es que yo esté en contra de nadie o le quiera tirar a las personas, pero no van a ir a agarrar el libro del mormón, ¿verdad? Porque aunque traiga versículos bíblicos, tenemos que ser astutos, tenemos que ser muy inteligentes y ver qué es lo que estamos leyendo, tampoco las atalayas, hermano mío, tampoco esos libros que te dejan, esos te van a instruir, claro que no, esa no es la palabra de Dios, solamente la Santa Biblia es la única que puede darte la verdad y hay Biblias que les han quitado, hay Biblias que no están completas, que les han quitado versículos, capítulos completos y esas Biblias tampoco están bien, una de ellas en inglés se llama creo me parece NIV Nueva Versión Internacional la ya NB NBN NBN creo me parece que se llama, bueno, son las siglas para decir Nueva Versión Internacional, la Nueva Versión Internacional ya le quitaron donde dice que es prohibido que el hombre se acueste con hombre, que le han quitado no solo eso, le han quitado muchas cosas a la Palabra de Dios y la Palabra de Dios dice que hay de aquel que le quite o le agregue a la Palabra de Dios porque entonces todas las plagas de este libro, de esta Santa Biblia van a caer sobre esa persona y no queremos eso, ¿verdad que no? ok, no lo queremos amigo o amiga y tú no lo quieres y tú no lo vas a tener tampoco, amén, porque Cristo te ama por eso es que tú estás y no es casualidad que si tú estás detrás de cámara detrás de este audio no es casualidad créeme que no es casualidad es un propósito de Dios Dios está hablando a tu vida en esta noche y vamos a comenzar con el Salmo, amén, bueno, la Palabra de Dios se lee honrando al Padre honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo y vamos a proceder a leer la Palabra de Dios y dice así la Palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús dice Salmo 84 dice cuán amables son tus moradas oh Jehová oh Dios como diga en tu Biblia si en tu Biblia dice oh Dios está bien dicho porque Dios es Dios el Dios de los ejércitos Jehová es un nombre en otro idioma porque la Biblia anteriormente como ya les expliqué se escribió en en hebreo en griego y me parece que en arameo también entonces todos esos manuscritos se tuvieron que traducir pero hay Biblias que aún traen el nombre Jehová y significa Dios amén es el mismo si en tu Biblia solamente dice el Señor o dice Dios está correcto también bueno vamos a seguir aleluya Cristo te ama sonríe en esta noche Dios te ama dice cuán amables son tus moradas oh Jehová de los ejércitos anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo mi corazón y mi carne están cantando al Dios vivo a pesar de la tormenta a pesar de la lluvia a pesar de que llueva truene ralampague a pesar de lo que pase no importa el que pase allá afuera la palabra de Dios dice en el Salmo en el Salmo en el Salmo 84 comenzando comenzando desde el versículo 1 al versículo 2 dice cuán amables son tus moradas oh Dios de los ejércitos anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo cuando habla de Jehová pero habla de Dios es Dios para que veas que es Dios lo dice en los dos en los dos idiomas y después dice en el versículo 3 aún el gorrión haya casa y las golondrinas nido para sí entonces ¿por qué te preocupas tú amigo o amiga? no te preocupes Dios tiene cuidado de ti Dios te ama versículo 3 dice aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde pongan sus polluelos cerca de los cerca de los altares oh Jehová de los ejércitos rey mío y Dios mío y después dice en el versículo 4 bienaventurados los que habitan en la casa perpetuamente te alaban dice que somos bienaventurados y la palabra bienaventurada significa doblemente bendecido bienaventurados son doblemente bendecidos los que habitan en tu casa perpetuamente te alaban siempre tenemos que alabar a Dios en todo momento en todo momento tenemos que congregarnos en todo momento tenemos que alabar a Dios en todo momento y después dice perpetuamente te alaban después hay una palabra adelante que dice selá o si la quieres leer como en inglés diría selá y tú dirás amigo amiga hermana como me quieras llamar familiar como sea ¿qué significa selá significa que tienes que volver a leer el versículo meditar en ello medita en esto entonces vamos a volver a leer el versículo 4 dice bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alaban perpetuamente significa para siempre le vamos a alabar para siempre vamos a habitar en su casa para siempre le vamos a alabar porque él va a tener cuidado de nosotros porque él nos ama porque lo hemos aceptado como nuestro señor nuestro salvador y él perpetuamente va a tener cuidado de nosotros el 5 dice bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas doblemente bendecido de nuevo bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos en cuyo corazón están tus caminos bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos en el corazón de nosotros tienen que estar los caminos de Dios no los caminos del hombre dice el versículo 6 atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques después de la como después de que ya lloraste después de que ya pasó el valle de lágrimas todo eso viene a ser transformado en una fuente de lluvia que llena los estanques y sabes que Dios se agrada cuando tú lloras cuando tú le lloras cuando tú le dices señor ya no puedo más te necesito cuando tú reconoces que él es tu dios que él es tu padre él se alegra él se agrada dice irán de poder en poder o sea que no se te va a acabar el poder vas a tener poder porque dice irán de poder en poder de fuerza en fuerza él nos va a fortalecer él nos va a ser poderosos fuertes nada nos va a derrumbar porque dice irán de poder en poder verán a Dios en Sion verán a Dios veremos a Dios si confiamos en él vamos a ver a Dios dice Jehová Dios de los ejércitos oye mi oración él está diciendo que oigamos la oración que él escuche nuestra oración que él la escuche dice Jehová Dios de los ejércitos oye mi oración o si en tu biblia dice señor Dios de los ejércitos oye mi oración también está correcto dice Jehová Dios de los ejércitos oye mi oración escucha oh Dios oh Dios de Jacob y después dice nuevamente Selah y Selah significa que vuelvas a leer el versículo 8 y medites en él Jehová Dios mío de los ejércitos o señor Dios mío de los ejércitos oye mi oración escucha oh Dios de Jacob el versículo 9 dice mira oh Dios escudo nuestro quién es nuestro escudo en quién hemos confiado en el Dios de Jacob en nuestro Señor Jesucristo en él el que fue el que es y el que ha de venir el Padre Hijo y Espíritu Santo es el mismo él fue él es y él va a volver nuevamente a esta tierra y su venida está pronta dice oye dice oye mi oración escucha oh Dios Dios de Jacob mira mira oh Dios escudo nuestro y pon los ojos en el rostro de tu ungido dice que estamos como si estuviéramos clamando a Dios le estamos pidiendo a Dios que él voltee su rostro hacia nosotros dice mira oh Dios escudo nuestro y pon tus ojos en el rostro de tu ungido nosotros los que hemos confiado en Dios somos ungidos por Dios porque él nos unge él nos unge él nos unge con aceite fresco él nos unge él nos él nos unta ese aceite fresco que ya ni siquiera es físico porque él no él no lo manda él nos renueva nos da fuerza nueva fuerza vamos a seguir amigos Dios te bendiga en esta preciosa noche te amamos te amo con todo mi corazón Cristo te ama sonríe no estés triste no es motivo de tristeza es motivo de alegría tenemos que alegrarnos porque si Cristo viene se va a acabar la tristeza de la tierra se va a acabar toda esta tristeza se va a acabar todo lo por lo que tú estás pasando pero si Dios tiene misericordia y nos quiere dar un tiempo más no te gustaría vivirlo tranquilo contento y confiando en él yo sí aleluya me gloria a Dios vamos a seguir leyendo la bendita palabra de Dios dice mira oh Dios escudo nuestro y pon los ojos en el rostro de tu ungido ese es el versículo 9 dice en el 10 porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos mejor es un día aunque sea un día dentro de la casa de Dios dentro del reino de Dios dentro del reino de nuestro padre es mejor un solo día dentro del reino de él eso es porque porque no sabemos fuera lo que nos espere y luego dice escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad que quiere decir esto que yo prefiero escoger la puerta de la casa de mi padre así esté a la pura puerta a la pura entrada pero estar cerca de mi Dios de estar cerca del Dios del Todopoderoso que habitar en moradas de maldad yo no quiero estar en moradas donde rige la maldad donde el mundo se ha vuelto un caos donde ya nadie respeta a nadie donde hay odio donde hay rencor donde hay coraje no 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 amigo amiga hermano hermana amémonos unos a otros como Dios nos ha amado porque esto es ley de Dios esto es la ley divina esto es la ley de Dios recuerden en una ocasión cuando se le acercaron a Jesús y le dijeron maestro cuáles son los mandamientos y él dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todo tu ser y dice hay hay Biblias que vienen más específicas y dicen aún más y dice y amarás a tu prójimo como a ti mismo y en estos dos mandamientos se encierra toda la ley porque si tú amas a Dios con toda tu alma todo tu amor todo tu corazón y amas a tu prójimo nunca vas a hacer maldad porque amas al prójimo cualquiera que sea hasta tu enemigo lo amas y lo perdonas amén bueno aleluya vamos a seguir hablabando a Dios y vamos a seguir dándole gracias y vamos a seguir con este precioso salmo y dice porque dice el versículo 11 dice porque sol y escudo es Jehová Dios él es nuestro sol él es nuestro escudo y él es él es todo para nosotros con el escudo de Dios no hay dardo que pueda penetrarnos con el escudo de Dios no hay virus que pueda penetrarnos con el escudo de Dios no hay nada así se venga un terremoto encima de nosotros si el escudo de Dios está sobre nosotros no nos puede dañar no nos puede hacer nada porque el escudo de Dios es fuerte poderoso no lo podemos ver pero está ahí su cobertura siempre nos cubre amén aleluya dice el versículo 11 porque sol y escudo es Jehová Dios o si en tu Biblia dice como les digo porque sol y escudo es el Señor tu Dios también está correcto dice gracia y gloria dará Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad dice que Él no nos va a quitar el bien vamos a seguir vamos a seguir en bien en justicia porque Él no va a quitar el bien de nuestro hogar no va a quitar el bien de nuestra casa no va a permitir que nada malo nos suceda porque Él es nuestro escudo Él es y nadie más porque Él ama a los que andan en integridad a los que practican la justicia a los que somos justos Él nos ama y Él nos cuida y Él nos cubre Él va Él va delante de nosotros como poderoso guerrero vamos a seguir leyendo amén aleluya voy a empezarlo desde el versículo 11 y ya termina en el 12 dice porque sol y escudo es Jehová Dios gracia y gloria dará Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad Jehová de los ejércitos dichoso el hombre que en ti confía amén dice el santo de Israel dice nuestro Señor Jesucristo que somos dichosos somos bienaventurados somos dichosos los que en Él confiamos los que en Él confiamos estamos parados en la roca y no tenemos temor porque no tenemos temor porque muchas de las veces nos preguntan pero oigan porque ustedes están tan tranquilos porque porque estamos parados en la roca que es Cristo porque mi Dios es un Dios grande mi Dios es el Dios que creó el universo porque es a Él a quien yo me arrodillo es a Él a quien yo voy a quien yo acudo en la hora de cuando yo no les voy a decir que yo no tengo pruebas que yo no tengo dolores o soy humana claro que si tengo todo y paso por todo eso pero yo voy y le digo Señor mira me está pasando esto me duele aquí tú podrías sanarme tú quieres sanarme y Dios quiere Él siempre quiere Él solamente espera que tú le pidas que tú le digas sáname Señor aquí estoy yo no me puedo quitar este dolor de cabeza pero yo sé que tú sí puedes y Él te lo quita y más cuando tú te pones a orar se te va todo dolor se te va toda todo todo y más cuando sacas el llanto las lágrimas cuando lloras cuando te desahogas cuando le dices Padre aquí estoy aquí está mi alma mi corazón haz conmigo lo que te plazca Él es justo y verdadero para escucharte amén Cristo te ama en esta preciosa mañana sonríe porque Dios está contigo Cristo te ama te ama te ama vamos a proceder a orar por este este chico que su mami nos está pidiendo oración nos ha estado pidiendo oración Él se llama Benjamín y su mami se llama Catherine Catherine se llama su mami y Él se llama Benjamín todo el que me esté escuchando todo oyente todos los oyentes todos los que están escuchando este audio todos los evangelistas maestros obispos pastores todos los todos los misioneros cualquier persona de Dios que me esté escuchando en este momento yo les pido que por favor doblemos rodillas y oremos por este chico Él se llama Benjamín y está metido en las drogas Él está metido en las drogas pero misericordioso es Dios amén sabemos que Dios que tenemos es un Dios de misericordia y sabemos que el Dios que tenemos es un Dios que lo va a levantar y si nos unimos en oración esto se hace fuerte poderoso y donde dos o tres reunidos en su nombre está ahí Él ha prometido estar pidamos para que su mamá su mamá está sufriendo mucho pidamos para que su mami para que su mami le dé Dios fortaleza y fe para que ella crea porque muchas veces el milagro ahí está pero necesitamos creer para que el milagro suceda recuerdan lo que dice la palabra de Dios si tuvieras fe como un granito de mostaza ahí es donde viene la fe tenemos que ejercitar nuestra fe así es de que señora Catherine si nos está escuchando yo le pido con todo mi corazón que por favor confíe en Dios Dios va a hacer la obra si usted siente que está falta de fe justo es Dios para darle en abundancia Él le va a dar suficiente fe dígale Señor Jesús en esta en esta preciosa noche en esta mañana en este mediodía o si lo a la hora que usted vaya a escuchar el audio si lo está escuchando en este momento doble rodilla dígale Señor Jesús dame suficiente fe para creer que mi hijo se va a levantar porque sé que hay siervos de Dios porque sé que hay hermanas sé que hay amigas sé que hay sé que hay evangelistas sé que hay obispos sé que hay pastores sé que hay maestros sé que hay mentores sé que hay hay misioneros que en este momento están doblando rodillas y están clamando al Dios de los cielos amén aleluya Cristo te ama hermana Cristo te ama amiga no tengas pena no tengas miedo tu hijo va a sanar tu hijo va a salir de la drogadicción créelo si solamente lo creyeras créelo cree que tu hijo va a sanar y vamos todos unidos antes de terminar esta grabación yo levanto mi mano al cielo en este momento y les pido a todos mis amigos hermanos familiares a todos a todos los pastores que me están escuchando a todos los evangelistas a todos los obispos a todos los maestros a todos los profetas a todos los mentores a todos aquellos a todos aquellos este misioneros a todos hombres y mujeres de Dios no solamente Dios no solo tiene hombres también tiene mujeres de Dios que se levantan a guerrear como lo estoy haciendo yo en este momento en esta preciosa madrugada amén levanten su mano todos pueblo de Dios levanten su mano al cielo y pidamos todos unidos por Benjamín en el nombre de Cristo Jesús venimos orando declarando que ninguna saeta del enemigo contra él prosperará que todo mal que a Benjamín le hayan venido haciendo sus amigos que si lo están influenciando a la drogadicción si él está tratando de salir de la drogadicción pero vienen los amigos y los sacan y se lo llevan que se yo no sé cuál es exactamente la situación solamente sé por lo que él está pasando Señor yo te pido Padre que lo hagas invisible Padre ante esos malos amigos hazlo invisible Padre si es posible Padre escóndele la droga bendito Dios no permitas que la vea Padre Santo bendito Dios amado yo sé que tú puedes limpiarlo yo sé que tú puedes sanarlo yo sé que tú puedes libertarlo Padre porque tú veniste a limpiar Padre bendito tú veniste Padre bendito a limpiar Padre bendito todo aquello que estaba sucio Señor Jesucristo tú veniste a sanar Padre enfermos tú veniste Padre bendito a morir por nosotros en la cruz del Carvario Padre Santo Padre amado bendito Dios hoy por él Señor otro día puede ser nuestro hijo nuestro hermano nuestro pariente no sé el hijo de un hermano de una hermana puede ser el nieto de alguien que me esté escuchando puede ser el vecino de alguien que me esté escuchando alguien muy querido por ti no lo sé hoy por él mañana por nosotros nunca sabemos lo que va a pasar en un futuro yo les pido por favor que doblemos rodillas el día de hoy por este muchacho por este muchachito que está metido en la drogadicción oramos en el nombre poderoso de Benjamín y le decimos ve en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor nuestro Benjamín levántate levántate Benjamín porque hay personas orando por ti Benjamín deja la droga en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús Dios te hace limpio Dios te liberta Dios te va a quitar esas cadenas Dios te está quitando esas cadenas Dios va a romper con esas cadenas en el nombre de Cristo Jesús unámonos unámonos también les pido oración por mi amigo un amigo que tengo en Texas que al parecer él está hospitalizado está pasando por un problema les pido también amigos unámonos en oración por todos los que están en New Rochelle allá por el área de Nueva York por favor oremos por todos ellos por todos los que están en Los Ángeles que ya están siendo ya el gobierno está recogiéndolos pidamos oremos por todos ellos para y sobre todo para que no no se dejen vacunar porque yo siento que esto es muy peligroso porque recuerden que cuando nos vacunan nos están vacunando con el mismo virus y hay un un porciento de o dos porciento de que sí 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 funcione pero hay otro noventa y ocho porciento de que sólo quede más infectada la persona yo esto lo pone Dios en mi corazón esto yo no me lo está diciendo la ciencia esto viene de mi corazón tampoco yo no les estoy diciendo esto es lo que va a pasar exactamente depende de ustedes si se lo quieren poner o no yo solamente les estoy diciendo esto lo pone Dios en mi corazón amigo hermana pónganse doble en rodilla doble en rodilla por todos aquellos seres queridos todos los que amamos todos 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 los que amamos oremos por todas estas personas que nos piden oración por favor se los ruego en el nombre de Cristo Jesús ayudemos a levantar al más desvalido amén porque esto es de Dios todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo viene del enemigo pero el enemigo está vencido y derrotado porque Cristo lo derrotó en la cruz del calvario amén recuerdan cuando lo tentó en el monte cuando lo tentó que Jesucristo se fue al desierto a orar por 40 días y 40 noches y lo tentó y le dijo si eres el hijo de Dios ordena que estas piedras se conviertan en pan porque él tenía hambre él estaba él estaba en ayuno él estaba ayunando y él tenía hambre y lo tentó y él le dijo que se apartara de él él le dijo apártate de mí Satanás porque escrito está que no tentarás al Señor tu Dios también lo llevó hasta el filo de una montaña un monte y le mostró todo le mostró toda la tierra le dijo si te avientas de esta montaña él lo que quería era matarlo antes de que él llegara a la cruz del calvario él quería matarlo porque él vino en hombre vino como hombre él se hizo hombre por ti por mí para sentir como tú y como yo porque un día íbamos a llegar a su presencia y le íbamos a decir Señor Padre pero es que cómo tú que sabes lo que nosotros pasamos en la tierra así ya no hay pretexto él te va a decir yo ya pasé por eso hijo mío yo ya pasé por esos dolores yo ya pasé hambres yo ya pasé dolor yo ya pasé injusticias ya me escupieron ya me golpearon ya me clavaron en la cruz del calvario ahí mismo morí resucité al tercer día al resucitar él está venciendo la muerte entonces qué hacen los que adoran a la muerte por qué por qué adorar la muerte amigo hermano hermana familiar por qué no te agarras mejor de Cristo Jesús que él sí venció la muerte él venció en la cruz del calvario él bajó hasta el mismo infierno dice la palabra de Dios hasta abajo bajó porque él puede andar por el infierno sin quemarse él lo creó él creó todo lo creó Dios y le arrebató las llaves a la muerte él tiene las llaves de la muerte él tiene el poder sobre la vida y la muerte él venció al enemigo él venció al enemigo él lo venció por lo tanto señora Catherine ya no tenga miedo el enemigo es mentiroso cuando el enemigo venga a decirle tu hijo ya no va a poder salir de la drogadicción dígale eres mentiroso Satanás yo te reprendo en el nombre de Cristo Jesús y yo declaro siempre diga con su boca yo declaro que mi hijo es sano aunque usted lo vea como lo vea usted diga yo declaro que mi hijo es sano porque la boca tiene poder señora Catherine la boca tiene poder usted como su mamá doble rodilla ore no se canse de orar por su hijo que habemos personas atrás de usted orando también por él estamos orando por Benjamín la amamos en el nombre de Cristo Jesús a mi amigo que esté en Texas te quiero mucho amigo échale muchas ganas pronto vas a salir de ahí Dios está contigo Dios está con tu niña Dios está con tu rora Dios está con tu nena te ama Cristo Jesús te ama Cristo Jesús los ama todos y cada uno de los que están escuchando esta grabación a todos ustedes los ama este es un clamor este es un clamor para decirles que Dios tiene misericordia y cuidado de sus hijos Dios cuida su creación Dios cuida Dios cuida sus hijos sus santos Dios cuida lo que Dios ha llamado y si Dios nos llamó y nosotros ya le abrimos la puerta de nuestro corazón y lo dejamos entrar él viene hace morada con nosotros y Dios es justo y verdadero y fiel para cuidarnos guardarnos y protegernos amén sino también ya hemos ya hemos pasado creo por el salmo 23 también leanlo es un salmo de protección lean el salmo 91 y vean todas las promesas de protección que hay en el salmo 91 pero aplíquenlo a su vida no solamente lo lean créanlo crean que Dios tiene el poder sobre la vida la muerte y solamente Dios es el que decide no la droga va a tirar a tu hijo no la droga va a matar a tu hijo tú dile al enemigo estás vencido Cristo te venció en la cruz del calvario por lo tanto te ordeno en el nombre de Cristo Jesús que salgas del cuerpo de mi hijo enemigo Satanás Jesucristo lo reprenda como tú le quieras llamar dile sal del cuerpo de mi hijo porque no le no no perteneces al cuerpo de mi hijo porque él no nació con eso no nació así no nació drogadicto no nació drogadicto ordénale ordénaselo díselo porque cuando tú le mencionas al enemigo le mencionas el nombre de Jesucristo los demonios huyen tiemblan y huyen nadie puede contra el nombre Jesucristo nadie no hay otro mediador entre Dios y los hombres más de que Jesucristo salvador porque nadie más murió en la cruz del calvario solamente Cristo Jesús murió por sus pecados así es de que sus pecados si usted hermana ya amiga usted ya entregó su vida a Cristo usted ya le abrió las puertas de su corazón a Cristo usted tiene todo el derecho de reprender el enemigo y de decirle en el nombre de Cristo Jesús te aplacas te retiras de mi casa te retiras de mi hijo porque no perteneces a este cuerpo el cuerpo de mi hijo es sano y declaramos que Benjamín será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que su hoja no cae que dará su fruto a su tiempo y que él es sano en el nombre de Cristo Jesús por la palabra y el poder de Cristo y por todas las personas que estamos detrás de él orando amén y por todos aquellos que están sufriendo por allá por el área de Neurochel estamos con ustedes estamos orando estamos clamando también también estamos orando por todos los amigos y amigas que están pasando por miedos tribulaciones no tengas miedo Cristo te ama sonríe 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 aún cuando te sientas triste sonríe porque al sonreír se te va la tristeza y al sonreír Satanás se enoja él tiembla Jesucristo lo reprenda él tiembla porque no le gusta a él no le gusta que tú sonrías amén Dios te ama yo te amo te amo y te amo por eso es que estoy a esta hora orando doblando mi rodilla por ti porque te amo porque tengo compasión de ti de las almas porque Dios ha puesto esa compasión en mi corazón no porque yo sea buena sino porque Dios es bueno amén porque Dios ha puesto la misericordia en mi corazón porque Dios es bueno y justo lo que yo hago no lo hago por cuenta mía sino por la bendita misericordia de Dios que a él sea la gloria solamente a él amén te amo en esta preciosa noche mañana a la hora que vayas a ver este vídeo perdón este audio si este audio crees que le va a servir a alguien va a ser de bendición para alguien va a animar a alguien envíaselo no tengas pena porque si tú te avergüenzas de tu padre del verdadero Dios él también algún día se va a avergonzar de ti cuando llegues a su presencia eso es mejor a tiempo porque en esta tierra estamos de pasada hoy estamos vivos mañana no sabemos pero sabes que esto es y tiene que pasar y así es como es Dios solamente Dios sabe porque tiene que ser así no somos nadie para cuestionar a Dios Cristo te ama sonríe te amamos en el nombre de Cristo Jesús se despide de ti tu amiga tu hermana como tú quieras llamarme yo te amo mucho te deseo un hermoso día una preciosa madrugada una preciosa noche tarde a la hora que vayas a escuchar este audio te amo mucho en el nombre de Cristo Jesús hemos orado esto amén y amén y amén esto es